Efectivamente, lo ha dicho el abogado Kenneth Madrid, tiene muy poca confianza en los diputados que hasta se atreve a decir que no va a haber elección. Buenos días. Buenos días, un gusto saludar a Ramón y a toda su enorme audiencia. Mire, este tema es que no vemos esa efervescencia que en otros tiempos se ve cuando llegan la lista ya de final de postulantes para diferentes cargos, en este caso ahora el fiscal general y el fiscal general Agunto. Hemos visto un tono muy tranquilo. ¿Será que no gusta esta lista a los políticos? ¿No quedaron ahí efectivamente las personas que ellos deseaban? Eso es lo que hemos podido apreciar. Y por los vientos que soplan, efectivamente, al no haber consenso en el Congreso Nacional con este parón legislativo, y uno ve la historia, uno ve que en cada una de las instituciones que se han repartido el tripartidismo, cuando hay tres en cada institución, todo está bien. En esa institución solo hay dos. No creo que vaya a haber elección, lamentablemente, hay que decirlo así, porque el principio de legalidad debe cumplirse. Esperemos que los diputados lo logren, pero por los vientos que soplan no habrá elección. ¿Por qué? Miren, están esperando que haya una reforma para que los tres partidos tengan un espacio en el Ministerio Público. En la actual situación no los tienen. No creo que con la reforma de elevar a rango constitucional el director de fiscales lo logren, porque el director de fiscales obedece al fiscal general. Nadie va a querer efectivamente tener un cargo de director de fiscales en el cual esté supeditado el fiscal general. No tendría mucho sentido. Siento que no van a llegar a una elección al primero de septiembre. Va a continuar en base al artículo 80 de la ley orgánica del Congreso Nacional y las actuales autoridades del Ministerio Público. Y va a permitir que en esos meses haya una reforma constitucional para agregar un fiscal general adjunto adicional y así en enero próximo que ratifiquen la reforma puedan ya el tripartidismo estar tranquilo. Y mire, hay un peligro adicional también. Que puedan agregar un artículo, como lo han hecho en algunas ocasiones atrás, en el que digan que por esta única vez pueden desconocer esa lista. Mire, ojo, hay que estar atentos, hay que estar nosotros verificando que esto no vaya a suceder así, porque de suceder así se estarían siempre dando los vicios del pasado y prácticamente todo este esfuerzo que hizo la Junta Nominadora con todos estos candidatos sería un esfuerzo que quedaría tirado al vacío. Este escenario lamentable que usted está planteando esta mañana, ¿es la pretensión de qué partido político o son acuerdos de todos los partidos? No son acuerdos de todos los partidos. Aquí es el tripartidismo completo. Recuerde que si vemos el antecedente que hay, Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Justicia Electoral, Tribunal Superior de Cuentas, si vemos Registro Nacional de las Personas, y podemos seguir contando, Instituto de Acceso a la Información Pública, todo el tripartidismo se ha repartido en los cargos. Corte Suprema de Justicia últimamente. ¿Por qué el Ministerio Público va a ser la excepción? Llegaron a ese punto y han politizado todas las instituciones del Estado, tanto las centralizadas como las descentralizadas. Por lo tanto, acá no sería para nosotros un asombro que acá, por otra ocasión, también se siguiera violentando el principio de legalidad y se obviaran los procedimientos ya establecidos en la Constitución y el mismo Congreso Nacional, reformando la Constitución, permitiera, obviamente, que por esta única vez también desconocieran la lista. No sería para nosotros desconocido que pudiera suceder esto. Sí sería lamentable, porque obviamente hubo una junta proponente, hizo todo un trabajo, puso en la lista cinco hondureños profesionales del derecho con buen desempeño, pero es una lista que no gusta a los políticos. Si esto fuera así como usted lo dice, ¿qué pierde el país? El país pierde porque va perdiendo su principio de legalidad, el respeto a los procesos, el respeto a la Constitución y prácticamente siempre se imponen los políticos a este tipo de procesos. Por lo tanto, habrá que pensar en una gran reforma con posterioridad, donde este tipo de cosas ya no puedan seguir sucediendo. Perfecto. Muchísimas gracias al abogado Kenneth Madrid de ASJ participando esta mañana para TN5, manteniendo sobre este controversial tema e importantísimo para el país. Raman, con usted. Gracias, Carlos Llanes. Antes de que hable la diputada Fátima Mena, Carlos, pregúntele a Kenneth si hay alguna intención con esto de insurrección legislativa de parte de los diputados de oposición. ¿Cuál es la intención de llamar a una insurrección legislativa en momentos donde se necesita mucho diálogo, mucha socialización y aprobar rayas importantes para el país? ¿Será una señal de lo que usted dice? ¿Lo ha escuchado, Ramón? ¿Lo ha escuchado, Ramón? Sí, en efecto. Mire, Ramón, y acá a toda su enorme audiencia, en efecto, mire, esta insurrección legislativa que ahora hay en el Congreso ha sido una dosis de su propia medicina para libertad y refundación porque ellos también tuvieron una insurrección legislativa en el periodo anterior y esto lo que está queriendo hacer la oposición es decirle al Partido de Libertad y Refundación no sigan haciendo lo mismo que están haciendo e imponiendo acciones y los está obligando también a lo que viene a la elección del Fiscal General y Fiscal General Adjunto y las posibles reformas que se puedan dar para que se sienten a negociar para que parlen, para que lleguen a un pacto político por Honduras ojalá que ese pacto político por Honduras fuera a corto plazo y eligieran de la lista pero como le digo dicen que por la víspera uno los conoce y por todo lo que ha sucedido en todas las instituciones del Estado va a venir a pasar eso además recuerde que vienen en camino ya la elección de los miembros del Instituto de Acceso a la Información Pública la elección de los magistrados al Tribunal Superior de Cuentas y también hay que llenar las vacantes del Tribunal de Justicia Electoral que prácticamente le faltan dos de sus miembros hay una ingobernabilidad ahí también absoluta entonces él está obligando la oposición a que se sienten a que negocien y que lleguen a pactos políticos para todo lo que viene incluido este tema del Fiscal General que es un tema altamente delicado quiere decir que estos cinco abogados del Estado están listos y servidos mire es que es una lista que nos gusta a los partidos políticos y eso los va a obligar a que se sienten y que vayan a negociar mire ojalá se respetara el principio de legalidad nosotros como sociedad civil lo queremos y ojalá escojan de la lista pero uno por los antecedentes que ve pudiese llegar a fracturarse aquí en algún momento y que ellos no tengan ninguna opción perfecto, Ramón de nuevo con usted ¡Gracias! ¡Gracias!